Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Bueno, ya se acerca más la pelea de TJ Dillashow y Corey Sanhagen. Y la pregunta que yo me hago, y también les hago a ustedes, es una pregunta que pienso yo que es válida. ¿Estamos dispuestos a olvidar el tema del dopaje si Dillashow vence convincentemente a Sanhagen? ¿Estaremos dispuestos a echar bajo la alfombra aquella suspensión de dos años por IPO y PIO y darle un pase de cortesía a Dillashow? La pregunta es complicada. De hecho, yo he hablado con varias personas que me han dicho oye, pero la UFC está dando un tratamiento diferenciado a Dillashow, una pelea contra el número 3 del mundo y después, muy probablemente, pelea por el título. ¿No hay un poquito de privilegio ahí con Dillashow? Puede que sea eso lo que está pasando. Pero ¿saben qué? Como quiera que sea, la UFC es un negocio y mueve las piezas acorde a lo que conviene para la empresa. Y la empresa considera que lo correcto aquí es darle a Dillashow la plataforma para que él pueda volver a ser el mismo. Pero la pregunta no es para la empresa. La pregunta es para ustedes y para mí. ¿Estamos dispuestos a perdonar? Yo creo que sí. En mi caso, yo soy de los que digo que cometió un grave error. Gravísimo. Yo soy muy duro con los que son abusadores de sustancias prohibidas. Pero ¿sabes qué? Creo que también cumplió una suspensión bien larga. Una suspensión tipo olímpica. De esas que son dos años. Dos años robados de lo mejor de su carrera. Dos años que él no va a recuperar. Dos años en que pudo haber ganado mucha plata y haber enfrentado a muchos rivales y haber seguido dominando una división que en el momento en que él se va era totalmente suya. Un gran campeón. Creo que la gente va a perdonar sobre todo si su actuación contra Corey es convincente. No se va a ir del todo. Siempre se lo van a sacar en cara. Y sobre todo se lo van a sacar en cara cada vez que venga una pelea importante. Si él logra pasar por encima de San Hagen y va después contra el ganador entre Per Jan y Ayaman Sterling y ojo con esto perdón, ojo con esto porque lo que me están diciendo lo que me están diciendo esto tampoco está escrito en piedra esto es un plan y todo va a depender también de la claridad médica la luz verde para Ayaman Sterling que fue operado del cuello. Pero si Ayaman Sterling está recuperado y recibe la segunda alta médica que por cierto eso también le está pasando a Jebel Romero Jebel Romero está esperando una segunda alta médica para volver a pelear la UFC tiene el plan de hacer la revancha entre Per Jan y Ayaman Sterling en octubre en Abu Dhabi en la misma cartelera donde Per Jan donde perdón Jan Blakovich va a defender contra Glover Teixeira dos peleas título mundial en Abu Dhabi este es el plan y el plan es que el ganador muy probablemente de San Hagen y Dilla Show enfrente al que sea campeón el día de Pay Per View de octubre para una pelea que tendría lugar o en diciembre o en enero atentos con esto este es el plan que tiene la UFC este plan puede cambiar pueden pasar muchas cosas pero ustedes saben que las empresas van planeando con meses de antelación en base de que gane uno o que gane el otro después por el camino se van redactando pero esta es la línea directriz que quiere la UFC por supuesto que todo puede cambiar el sábado puede que San Hagen dé un golpe a autoridad tan grande y mande yo no diría que al retiro pero si atrás en la cola en la línea a TJ Dilla Show Dilla Show está diciendo las cosas correctas Dilla Show dice que ya no le importa lo del dopaje que eso está en el pasado que él ni se contenta con leer lo que dice la gente y que no se detiene a darle un poco de importancia a la opinión de personas que ni conoce y es cierto las redes sociales pueden a veces ser muy crueles las redes sociales a veces se convierten en jaurías de perros que caen encima de las personas y él dice que durante un tiempo estuvo sintiendo el laguijón de la crítica el laguijón de toda la gente que le echaba en cara el hecho de que había fallado la prueba del dopaje y que había intentado buscar ventaja con la hipo pero que ya eso pasó que en su mente él se ve como alguien limpio como alguien que fue a prisión cumplió y que está de vuelta listo para enfrentar cualquier problema de hecho dice que Sanhagen interesante él dice que él eligió a Sanhagen que la UFC le dio varias peleas tune up peleas con rivales de menor nivel y él dijo no 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 dame que es lo máximo posible que está disponible lo máximo posible disponible era Corey Sanhagen él dijo yo quiero a Corey Sanhagen el riesgo es alto para él pero él a los 35 años entiende que ya no puede estar perdiéndolo no puede tomar atajos que al final lo van a llevar un camino más alejado del título mundial él quiere vencer a Sanhagen y después dice que para él va a ser más difícil vencer a Corey que a Pearl Young y a Benjamin Sterling que él no está para nada impresionado con lo que vio del ex campeón del mundo y con el nuevo campeón del mundo dice ninguno de los dos me aguanta yo sé que voy a pasar más trabajo contra Corey Sanhagen que contra cualquiera de los dos de modo que si esto llevase un poco de verdad y esto es un tema de debate esto es un tema de debate si Sanhagen realmente está ahora mismo en un nivel superior que Sterling y que Pearl Young hay que recordar que Sanhagen pierde con Sterling pero como que él se durmió en esa pelea como que Corey no fue no fue el mismo Corey de otras ocasiones y dice él que él ha aprendido de esa lección ¿será posible que si De La Show vence a Sanhagen después tendría el camino abierto para ser campeón nuevamente? ojalá pero lo importante es que si él gana y ojo y ustedes saben mi pronóstico el pronóstico es que gana Corey Sanhagen pero si él gana yo creo que ese perdón lo va a lograr en gran parte no siempre hasta el resto de su vida algo va a arrastrar pero si él gana bien empezaremos a levantar esa pesada piedra de crítica que pesa hoy encima de T.J. De La Show dice él que no la siente que las piedras se las ponen otros pero él nada ¿lo perdonamos? ¿o no lo perdonamos? sobre todo si gana si pierde es otra historia dame tu opinión aquí en Cerebro en los Deportes tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y un like